hola amigos ahora les voy a enseñar a usar texturas en freefide primero se van a doble digo aquí a play story y buscan dejen me salgo skin toll este primerito yo ya lo tengo instalado y ya que lo hayan instalado se meten y aquí ya les puede salir algo y ya mis amigos aquí ya como se llama ya se meten aquí armas y aquí ya tengo activo y aquí se va a poner conversión y luego de aquí ya dice activar pero yo no lo voy a desactivar y aquí hay para cambiarse se pone una ropa y desaparece de otra tiene sakuras hijot y también tiene lo tiene criminales así y aquí está la muchacha del pase ya activo esta y bueno ya activé esta del pase esta ahora esta porque ya de este bien luego voy a activar esta del sakuri el sakura ahorita yo no me ha yo no me ha me ha me ha yo no me ha yo no me ha yo la Ya se está metiendo, ya se está metiendo. Ya se está metiendo. Ya se está metiendo. Ya se está metiendo. Y pues así ya les enseñé a usar texturas. Una escocita que me recibe la escocita. Y aquí miren como yo no tengo ningún emote. Lo hago. Aparece este. Miren a cual emote voy a hacer. No tengo ninguno de esos. Este. Y se pone este. Este. Se pone este. Bien. Y así ya les enseñé a usar texturas mis amigos. No. 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 lo cambia miren, aquí miren así ya vamos antes de texturas y aquí miren ya ve, esta aparece la misma la misma bueno aquí no es una miren, miren miren aquí a ver si me puedo poner un pinche traje de hip hop largo a ver si me lo vemos un pinche traje miren 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 y no tengo esas armas subjetivas miren esta no la tengo miren 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 pues aquí corto mi beso y ya empezó unete a la batalla dice una leyenda unete a la batalla dice una leyenda y bueno me sonidos que me dicen que por aquí ya ves que no o cual le da el martinado oye ese me pone este yo esta bien chida esta bien chida esta bien chida esta bien chida y el cual tengo la dorada y se me queda esta aquí tengo esta azul y se me queda esta por lo menos aquí y aquí ya no se me queda como esta no la tengo yo creo que casi que me activan ahorita les muestro como como se dan como y como el bolsito hasta puede ser con acá como el bolsito pues por aquí ya miren a ver nos vamos a agarrar a ver a ver a ver a ver a ver si se ven congeladas a ver Aquí No se le influencen Aquí forma la palabra Voy Aquí, luego lo quitan Voy a hacer un poco así Ya les he enseñado Y hasta luego Voy a hacer un poco así